diciembre 12 del año 2016 estamos viendo como a nivel mundial la tendencia de algunos presidentes de algunos países del mundo es la de frenar o sacar de circulación algunos billetes de una denominación determinada con el ánimo de frenar la corrupción el terrorismo el narcotráfico o cualquier manipulación externa que pueda estar haciendo cualquier país del mundo contra su propio país y es por eso que cada día debemos apegarnos más sobre todo aquellas personas que les gusta el ahorro a ahorrar en dólares o en billetes nuevos que cada país esté emitiendo para evitar que cualquier medida que puedan tomar los presidentes de ciertos países afecte sus propios bolsillos en estos días por ejemplo el presidente modi de la india el 8 de diciembre cuando estábamos viendo el debate presidencial el 8 de noviembre digo el debate presidencial de donald trump la decisión que tomó el primer ministro de la india fue la de sacar de circulación los billetes de 500 y de mil rupias porque según él estos billetes estaban fomentando el terrorismo y un plazo hasta el 31 de diciembre de este año para que la gente cambie estos billetes y solamente pueden cambiar diariamente 2000 rupias como ustedes verán la gente que ha guardado gran cantidad de dinero ahorrado sin ser terroristas o sin buscar hacer actos de corrupción o de maldad contra el estado van a perder sus ahorros caso similar acaba de ocurrir este fin de semana en venezuela donde el presidente maduro escribiendo diferentes argumentos sacó de circulación los billetes de 100 bolívares argumentando por ejemplo que las mafias colombianas estaban guardando estos billetes de 100 bolívares de 100 bolívares para desestabilizar el flujo de liquidez al interior del estado venezolano que estos billetes están siendo utilizados para imprimir dólares que estos billetes están siendo pagados a 120 bolívares billetes de 100 bolívares para poder comprar alimentos de la primera necesidad que le dan a la población en venezuela para luego traerlos a colombia y venderlos aquí al doble o al triple cualquier argumento esgrimido en estos días en todo caso significa que quienes tengan cantidad de billetes de 100 bolívares y que no tengan intención mafiosa o de hacerle daño a la economía van a perder su dinero y sobre todo aquellos que no puedan declararlo legalmente sin tener tendencias de terrorismo van a perder su dinero porque lo van a tener que declarar al estado venezolano así que en colombia podría ocurrir algo similar ya que supuestamente hay millones de pesos en huacas guardadas y muchos mafiosos en colombia también tienen sus ahorros guardados en pesos y si en cualquier momento el estado esgrime algo similar a lo que hizo maduro de querer sanear la economía sanear el país y frenar en la salida de estos billetes por ejemplo de 50 mil o de 20 mil quienes tengan ahorros en colombia por la razón de no querer pagar el 4 por mil que cobran los bancos y sin tener intenciones mafiosas o intenciones de corrupción o de querer maliciosamente hacerle daño al país en todo caso podrían perder sus ahorros así que es muy recomendable tener sus ahorros en dólares o cambiar los billetes viejos por billetes nuevos de 20 mil de 50 mil de 100 mil por si de pronto pues si de pronto que quita que pronto aquí en colombia cambien las cosas y punto puedan perder sus ahorros aquí en medellín estampo caminetas de moda publicidad gorras mux overoles chalecos celular whatsapp 3 14 6 25 9 904 correo electrónico santiago punto gutiérrez de pequeña arroba hotmail punto com mañana con otra historia de una feliz noche